Muy buenas a todos chicos, el día de hoy basado en la encuesta que hicimos en el canal en días anteriores pues vamos a iniciar con este nuevo curso sobre implementar una pasarela de pago con Conecta Conecta para quien no lo conoce es un servicio que es muy popular aquí en México inclusive pues grandes empresas están implementándolo para sus pagos online sea por tarjeta o inclusive también pagos por OXXO y en este curso pues vamos a ver cómo hacer una implementación desde cero obviamente con el API y el SDK que ya nos da Conecta pues vamos a hacer esta implementación de pagos realmente pues es algo sencillo hacerlo aunque pues sí es un tema un poco más avanzado pero bueno si tú vives en otro país y tal vez Conecta no ha llegado ahí pues es muy interesante que te quedes a ver el curso ya que pues servicios similares como Paypal, Stripe que son como más internacionales pues es algo muy similar lo que hacen ellos en cuestión de pues lógica de negocios es pues ir a consumir sus APIs desde ahí indicarle que van a hacer un pago o enviar una petición JSON con toda la información del pago y obviamente pues validar todo esto ¿no? montar webhooks entre otras cosas pues que vamos a estar viendo en el transcurso de este pues tutorial ¿no? entonces esta es la página oficial estamos aquí que se llama Conecta.com es Conecta con K aquí puedes ver todo lo que nos ofrecen pagos en efectivo que esto es por mediante OXXO las tiendas OXXO son como tiendas 24-7 de este tipo pues ahí yo creo que en toda Latinoamérica hay tiendas similares aquí es muy popular OXXO puedes hacer pagos desde ahí nada más te genera lo que es una referencia para que tú vayas allá se la des y en automático ya en OXXO ya saben cuánto es el monto que se tiene que pagar y haces el depósito y se acabó o también los pagos por tarjeta que aquí creo que manejan lo que son tarjetas Mastercard y Visa no sé si American Express pero al menos esas dos pues si las usan hay muchas empresas como ya te dije Google, Uber, etc. que aceptan pagos por este medio entonces Conecta realmente es muy popular aquí y pues si te quedas en el curso vas a aprender a implementarlo de una forma muy sencilla sobre todo porque yo que he implementado Conecta nos hemos topado con problemas porque en su documentación pues no hay no está digamos está bien explicada pero hay ciertas cosas que no las dejan muy claras entonces todo esto obviamente yo ya lo solucioné entonces en este curso de igual manera pues te va a servir demasiado porque ya no vas a pasar por estos problemas sino que ya te va a ser muy sencillo voy a hacer la implementación con el contenido que voy a estar grabando pues en los siguientes días o en las siguientes semanas entonces vamos aquí a la página y vamos a crear una cuenta que obviamente ese sería pues como el primer paso si no tienes una cuenta simplemente pues vamos a aquí a realizarla aquí donde dice no tienes cuenta ábrele aquí y rápidamente pues vamos a meter nuestros datos bueno una vez ya se haya creado la cuenta pues te va a llevar este formulario en el cual de una te va a pedir pues algunos datos en relación a tu comercio si tú ahorita no quieres trabajarlo pues igual lo puedes omitir pero bueno aquí vamos a poner algunos datos es importante mencionar que una vez tú lleves tu aplicación a producción necesitas hacer una solicitud real obviamente con todos estos datos para que ellos te puedan dar unas llaves que te van a servir ya para poner online tu comercio para esto debes de ser una persona física o moral es decir ya te tienes que ir a dar de alta al SAT para que ya puedas pues solicitar estas llaves de todos modos si no las tienes si eres un desarrollador pues simplemente vas a hacer las pruebas eso pues lo puedes hacer sin ningún problema aquí vamos a ponerle en integración y aquí nos va a decir qué tipo de proyecto tienes en este caso como va a ser un sistema pues a la medida aquí vamos a elegir esta parte si tienes un e-commerce sea con Shopify o WooCommerce etcétera pues ya hay plugins que te hacen todo este rollo entonces le podrías dar aquí y bueno yo creo que te va a llevar a donde están los los plugins aquí dice en qué tipo de ambiente está tu aplicación vamos a ponerle web el lenguaje que usa tu servidor en este caso como lo vamos a hacer en Codeigniter va a ser con PHP cómo vas a usar conecta pausa en efectivo tarjeta SP y pausa de suscripción vamos a ponerle pagos con tarjeta por el momento y bueno aquí ya te trae alguna información de dónde puedes ir a consultar todo este tema de 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 las SDK y en este caso para tokenizar las tarjetas que después lo vamos a ver lo importante aquí es que ya tienes tu dashboard ya con esto lo único que vamos a hacer aquí pues irnos al menú en el cual le vas a dar clic aquí en API Keys y aquí van a aparecer dos tipos de llaves las de producción y las de pruebas obviamente una vez termines tu proyecto pues vas a solicitar las de producción y aquí te deben de aparecer las de pruebas estas aquí puedes darle en este botón y te van a aparecer las llaves estas son las que vamos a usar para hacer la conexión al API de Conecta entonces pues aquí hemos empezado ya tenemos nuestra cuenta ya en los siguientes videos vamos a empezar a descargar lo que vamos a necesitar para integrar esta API espero que te vaya a gustar este curso deja algún comentario en la caja por si tienes alguna duda o alguna sugerencia y espero que te quedes pues en este curso que no creo que sea muy largo pero de igual forma te va a servir de bastante para hacer tu integración de pagos en pues tu página web tu landing page o tu comercio electrónico muchas gracias y nos vemos la próxima chao 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 Gracias.